que tal como están buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del momento en el cual estén ustedes viendo este vídeo como sabrán ya tenemos nuestro canal funcionando de youtube del mariachi ninja les agradeceremos que se suscriban que lo compartan y ya parezco youtuber no esto lo hacemos por gusto vamos a ver cómo funciona y cómo va dando resultados respecto a esto del youtube hay un tema bien interesante quiero tratar con ustedes dentro de el foro económico de davos hacen unas cenas muy elegantes por cierto estuvo george soros dando una conferencia y hablaba de las plataformas de google y facebook decía que tienen sus días contados porque tienen sus días contados la explicación que nos otorga soros es respecto a que son muy restrictivas limitan la innovación y la creatividad en cuanto a la información dice que nos dan información incompleta errónea o que puede influir en la gente y muy importante decía el que puede influir negativamente en la democracia de algún país nosotros lo estamos viendo aquí en méxico de manera diferente podríamos hacer el paralelo entre lo que sucedió con eeuu en la elección de donald trump donde hay una investigación en curso respecto a la intervención rusa y qué está pasando aquí en méxico porque aquí en méxico está llevando un derrotero diferente está yéndose del lado contrario la gente no se está dejando influenciar al contrario está utilizando esas herramientas para realizar una labor completamente diferente a lo que pasó en el 2012 pero qué pasó en el 2012 por cierto pues la elección de enrique peña nieto donde el aparato priista de estas tecnologías de plataformas de redes sociales influyó en parte de la población no les vamos a demeritar su trabajo lo hicieron muy bien metieron miedo hicieron campaña de guerra sucia y les funcionó y en esta ocasión la gente ya aprendió y está utilizando estas herramientas de manera diferente para contrarrestar a esta corriente tecnológica del pri llena de trolls y que atacan a todo mundo pero que está pasando pues ahora estos trolls priistas que atacan cuando hay comentarios de andrés manuel lópez obrador o josé antonio mid o meade como le dicen pues ya saben no apoyo a meade y atacan amlo pero ya no les está funcionando porque la gente pues ya no se traga las mentiras esa campaña de miedo y están respondiendo de una manera muy activa es impresionante porque en varias partes de la república se han conformado estos grupos que utilizan las redes sociales youtube facebook twitter etc 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 todos los medios a su alcance y les están haciendo sin ser contratados vamos a hacer la aclaración y les están haciendo la mala obra a los priistas que hacen campañas de guerra sucia ya ni les quiero decir cómo le fue a jj rendón cuando la gente se enteró que iba a ser el uno de los orquestadores de la guerra sucia porque salió hasta en una revista en una portada de revista y salía con lo de la cuestión de voy a hacer todo lo que dentro de la ley está en mi alcance para evitar que andrés manuel lópez obrador llegue a la presidencia palabras más palabras menos bueno entonces en cuanto a lo que dijo soros aquí en méxico les les vuelvo a repetir está siendo diferente está siendo una vertiente completamente contraria porque la gente mucha gente ha tomado estas herramientas tecnológicas para revertir la avalancha de trolls priistas que se la pasan haciendo guerra sus en las redes sociales muy importante antes de que nos despidamos denos su opinión escríbanos aquí díganos qué les parecen tanto los vídeos como los temas y si ustedes detectan que hay un error en lo que nosotros estamos diciendo ya me dio hipo si detectan algo que no les parece háganoslo saber nos interesa su opinión para poder mejorar los contenidos todavía tengo un tema pendiente a decir aníbal quemando haciendo wey con lo de benito juárez pero estoy escribiendo el guion otros temas lo estoy haciendo improvisado pero para los temas de investigación ahí si hacemos guión y obviamente tenemos que meterle un tiempito para trabajar estos temas pero no más pretextos entonces ya saben lo voy a decir como lo dice el broso véanlo compartan los suscríbanse y si no les parece no les voy a decir una mala palabra más bien háganoslo saber y jóvenes muy buenas noches buenas tardes o buenos días dependiendo del momento del día en el cual ustedes vean este vídeo los quiero un montón no es cierto los odio bye